El Consejo Nacional de Vialidad, en cooperación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, continúan con los trabajos en el puente sobre el río Coto, ubicado en el sector Golfito-Río Claro, en la Ruta Nacional Nº 2. Las cuadrillas trabajan en la reparación de la socavación de uno de los bastiones. El acceso fue lavado producto de las fuertes lluvias que desviaron el caudal hacia ese costado. Gracias a una pronta gestión con la Dirección de Obras Fluviales y la División de Obras Públicas del MOP, así como los permisos del MINAE, se logró trasladar la maquinaria del Ministerio e iniciar la reconformación de un dique para encauzar nuevamente las aguas y así trabajar en seco en las nuevas protecciones de los bastiones. Los trabajos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y CONAVI se realizan en horario diurno para que los conductores lo tomen en cuenta y con paso regulado. Se pide precaución a la hora de circular por esa zona.